Ni un adiós Tú me dijiste Cuanto de aquí Tú te marchabas Y yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós Buenas Y buena suerte Que dispuesto estoy A perderte Y olvidarme De ti De ti Me iré Me iré Y en el dolor Y en el dolor Me iré ¡No! Gracias por ver el video.